Bienvenidos nueve más a mi canal, soy Panavar y estamos en el capítulo número 14 de Pokémon Edición Crystal Panalog, madre mía chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo como siempre y estamos aquí en Ciudad Olivo Vale, y llevo la gorra del gimnasio porque tenemos que luchar contra Fredo Y no sé si me va a dar tiempo sinceramente, no lo sé, pero yo la llevo puesta por si acaso, por si nos da tiempo Tengo también puesto de primeras a el hut hut que capturamos porque si lo leveleamos chicos, evoluciona Con lo cual, vamos a empezar con una evolución ya de ya A ver por favor, Panavar, un Murkrow, nivel 16 contra nuestro Pokémon Es, uah chaval, que dices, pero que ataques tengo, ni los había mirado, pinta Electrocañón y me podría haber matado y habiéramos perdido una vida ya de por si Que bien, genial, vamos, vamos super guay, vamos super bien chicos, cambiamos Rayo Burbuja me hace un golpe crítico, vale, golpe cuerpo, pum y pum, vale Vamos a curar a nuestros Pokémon, vamos a curar otra vez aquí al Combi Curamos, curamos, ya tenemos vuelo así que vamos mucho más rápido Eso hay que tenerlo en cuenta también Y bien, bien, pues a ver si sale un Pokémon que podamos matar, no sé A ver, esto no lo matamos ni de coña No lo matamos ni de coña con estos Pokémon, cambio, electrocañón no me afecta Golpe cuerpo y pum, muerto, vale, a ver Siento que esto vaya un poquito lento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Excavar, vale Ataque ala cuando me quita, me quita algo Excavar, pum, no me quito nada tío No me quito nada, finta, ataque ala Finta, ¡Waah! ¡Chaval! ¡Madre mía tío! Uff, qué locura tío, qué locura Es que esto de levelear es jodido, eh chicos Es jodido sin... porque... ¿Batido? ¿En serio? ¿Batido? No me jodas Surf, pum, muerto Vamos allá Kaleipi, ¿por qué no...? Espérate un momento Dime que no tiene persecución, por favor, dime que no Antonio, vale Golpe cuerpo, pum y muerto Bueno, pues vamos a continuar, vale A ver si evoluciona ya de una vez, por favor Llevamos ya tres minutos, chicos Surf, entisca, pum, muerto Vale Kaleipi, Kaleipi, evoluciona, por favor Ya mismo, ya mismo, chicos Esta ya casi está a punto Está a puntito de evolucionar, eh Está muy cerca de evolucionar Vamos, que queda poquito Ojalá evolucione algo interesante Ojalá, tío ¿Qué haces tú? No me hables, no me hables No quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Muchas gracias a todos por el apoyo, chicos, eh Siento este inicio tan raro Pero estamos a un Pokémon, yo creo, de evolucionar Vamos allá Ojalá, ojalá, un legendario, ojalá, un legendario, chicos Ojalá Kaleipi sube de nivel No, tío, todavía no ¿En serio? Pero hombre, Kaleipi Es para hoy Electro Buen Pokémon, sin duda Vale, pues Garra Metal no me hace nada Surf Y lo mataríamos No, no lo mato Chaval, no lo mato Pues golpe cuerpo Ahora sí Y, chicos Segunda evolución de la serie Ahí está, nivel 21 Vamos Nivel 26 con Antonio también hay que tenerlo en cuenta Vale Y Kaleipi está evolucionando Vamos allá ¿A qué evoluciona, chicos? Bueno Bueno Golbat 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 también evoluciona Crobat Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a ver qué tal está este Este Kaleipi Madre mía Qué cosas más raras Bueno, ha evolucionado un tipo volador también Hay que tenerlo en cuenta Eh Wow Ha mejorado un poco las estadísticas Pero en ataque Está bastante mal Eso hay que tenerlo en cuenta Lo vamos a dejar en el PC de momento Y vamos a irnos Por favor, me dejas pasar Gracias, amigo mío Lo dejamos Y cogemos otra vez a nuestro compi Dejamos con el huevo de suerte y todo Es que ya Es que nos sobran los huevos de suerte Madre mía Nos sobran ¿Dónde está Ladelus aquí? Ladelus Vente, por favor No, a Fanfy lo dejamos ahí quieto Vale, y ahora nos vamos echando hostias Cinco minutitos de vídeo Madre mía Lo siento Bueno, han sido cinco minutos Yo creo que bien invertidos en realidad Vuelo Vale Nos vamos aquí a Pueblo Madre mía Buah, chaval Cómo me ha dado el vuelo Ahora sí que vamos rápido, chicos Y ponemos de primeras ¿A quién tenemos de primeras? A Camar Manu Camar Manu que no puede subir mucho más de nivel Ponemos a Kilby Vale Y nos vamos ya para arriba Al lago Furia Tenemos que capturar a ese Capturar o matar a ese Yado rojo Que estará ¿Estará randomizado? No lo sé Buah, estos que dices Encima ¿Me acaban de cobrar mil pavos? No me lo puedo creer Que no tengo ni un duro No tengo ni un duro Aquí capturamos un Pokémon ya Vale Y ahora por aquí Podríamos saltarnos los Sí, nos saltamos Vale Lago de la Furia Aquí podemos capturar también Pokémon Hay que tenerlo en cuenta Vale Y aquí había objetos Habían objetos por aquí Ahí están los objetos Quiero, quiero O sea Necesitamos ya esos objetos Necesitamos aquí Primer Pokémon de ruta es un Un Vaporeon Un Vaporeon mola Un Vaporeon mola muchísimo, tío Aunque no sé si quiero un Vaporeon ahora mismo No sé si quiero un Vaporeon Sinceramente ¿Cómo lleva ya ese objeto? Aquí está Yardos Vale Aquí está Yardos Muy pesado como de costumbre Vamos a coger al segundo Pokémon que salga Segundo Pokémon de ruta es un Poliwag, tío Poliwag No me jodas, tío Danza pétalo ¡Muere! En comparación con el otro Era mucho mejor Créeme Vale, es nivel 30 Con lo cual esto no es ninguna broma Vamos a poner a A Camarma de primeras Porque me da un poco de miedo Este Yardos, eh Vamos allá ¡Ya! ¡Madre mía, Yardos! ¿Estará randomizado? No lo sé Yo creo que no ¡Madre mía! Ahí está Shiny Ojalá me tocara un Shiny En esta serie Pero no creo ¿Qué le hago yo a este? Ahora no matarlo Cuchillada Pum Pum Y lo matamos de un golpe crítico Pues nada Yo quería capturarlo, sinceramente Pero es que Camarma Hace un daño que flipas, tío Benitez obtuvo una escama roja Bueno, creo que se puede volver a capturar luego el Yardos No lo sé No sé si vuelve a salir Pero bueno, aquí está Lainz Este lago está lleno de Yardos Así que los Magikers deben haber evolucionado ¿Viniste por los rumores? Eres Benitez Me llamo Lainz Y soy entrenador como tú Oí rumores y por eso vine a investigar Te vi luchar antes, Benitez Creo que tienes una habilidad considerable Si no te importa, ¿podrías ayudarme a investigar? Me encantaría Excelente Parece que los Magikers del Lago Están siendo forzados a evolucionar Un misterioso programa de radio Que viene de Cagoba Tiene la culpa Te estaré esperando, Benitez ¿Qué tío más? No sé El tío parece que sabe Entiende Parece que el tío entiende ¡Mierda! No quería luchar No quería ¡Oh! Un Caterpie Gracias ¡Muere Caterpie! ¡Muere! Si los combates fueran así de fáciles ¿Os imagináis? Sería todo súper bonito Vamos a ir por aquí Y no vuelvas a entrar otra vez de aquí Que nos cobran mil pavos Así a lo tonto Vale, pues Vamos a hacer también lo de Lanes A ver si nos da tiempo Yo creo que sí Nos tiene que dar tiempo, chicos De hacer el gimnasio Oye, que llevo la gorra Si llevo la gorra Ya sabéis lo que toca Gimnasio Sexto gimnasio de la serie Vale, ponemos de primeras encinas A ver que subo un poquito de nivel Antonio es a nivel 26 Aladrus hay que también levelearlo ¿A qué nivel evoluciona rápida? No lo sé Creo que nivel 30 ¡Madre mía! ¡Dragonite hiperrayo! ¡Wow, chaval! Ya estás aquí, Benitez Tal y como creía La señal viene de aquí Vale, escaleras Y aquí también hay pokémons Creo Es verdad Hay objetos Y hay que desactivar las torres Mierda estas Nos han pillado, chicos Nos han visto Aquí está Oye, ¿y tú cómo has entrado aquí? Esto es largo, eh Esto es largo Baileplum Baileplum, en serio No me jodas Golpe cuerpo Pum Y pum Muerto Nivel 25 No, casi Ekans Continuamos Surf Y muerto de un golpe Madre mía, encinas Encinas intenta prender Tiro vital Tiro vital Tiro vital Eh... Puede ser interesante Pero es que me gustan los golpes que tengo, sinceramente Me gusta lo que tengo ahora mismo Vale Me toca a mí No puedes huir Hay que desactivar lo del gato Hay que desactivarlo Llama La primera vez que vemos a Llama en la serie, chicos Avalancha No la falla Encinas, por favor Puedes darle Pum Y lo matamos de un golpe Estamos bastante bien Wartortle Que nos mató a Cis Qué mala suerte, tío Qué mala suerte lo del golpe crítico Tiplosion ¡Wow, chaval! Este sí que mola Este sí que mola ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? No lo he visto, chicos No he visto lo que me ha hecho, eh Vamos a Antonio Vale ¡Terremoto! Buah, chaval Aguántalo ¡Aguántalo! Lo aguanta Madre mía Terremoto Tiplosion con terremoto Aguento Camarma ¿Cuánto me quita el terremoto? Me quita algo Madre mía Es que Camarma lo aguanta todo Cuchillada ¡Pum! Muerto Gracias Camarma por ayudarme Eh... Hay que desactivar el botón Sí o sí, eh, chicos Porque si no Luego tenemos que volver a entrar Y nos van a estar aquí jodiendo vivos Vamos al ladruch de primeras ¿Vale? Ese terremoto podría hacernos polvo, eh Podría hacernos mucho daño Aquí hay objetos, ¿vale? Hay objetos por aquí ¿Dónde estaba lo de la... Mierda Es que aquí me ven Aquí me ven Y no sé cómo se... ¿Dónde se te desactivaba? Hay un objeto ahí abajo, ¿vale? Vamos a intentar cogerlo Sin que nos vean Que nos van a ver casi seguro Sí, nos han visto Esto era una guarida ninja Hay trampas para confundir a los intrusos como tú A mí no me confundes, chico Clefa Vale, pues vamos con golpe ¡Pum! Muerto, madre mía, ladruch ¿Cómo es? ¡Uh, pilloto! ¡Uh, pilloto! Bueno, espérate Meditación, ¿vale? Eh... Vamos con puño hielo Ladruch está confundido Está confundido que se hiela sí mismo Vale, excavar Eso nos puede hacer daño Nos vamos de aquí Y sacamos a... Aquí sacamos A Camarma Vamos a Camarma Espérate porque Camarma No puede subir más de nivel A nivel 31 al máximo Vale Podemos luchar un poquito más incluso Cuchillada Y cuchillada ¡Muerto! Ahí estamos Horsi cambiamos a... Kilby Vamos Kilby con natapédalo ¡Mátalo! ¡De un golpe! ¡Ahí está! ¡Vamos! Vamos bien, chicos Yo creo que nos da tiempo, ¿eh? Hay que desactivar esto ¿Un objeto? ¿Polvo brillo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto del polvo brillo? Baja la precisión del enemigo Bueno Lo pulsamos Vale, creo que ahora ya Podemos ir tranquilamente por aquí Y no nos atacan Bien, eso es bueno ¿Un objeto? ¡Piedra agua! ¿Dónde está la piedra? ¡Oja! ¡Me cago en todo! Vaya menta El sueño, ¿no? Eso hay que dejarlo Más PS Se lo damos a... Yo qué sé A encinas Vale Cogemos la piedra agua Madre mía Piedra agua Si aquí hay piedra agua Puede ser que haya Piedra hoja No lo sé Puede que sí que haya una piedra hoja Por aquí Que esté rondando por aquí Otro objeto Más bien una piedra hoja Piedra hoja, piedra hoja Polvo energía Esto también es bueno, creo Hay que... Hay que usarlo Vamos con... Vamos a darle proteínas a... Antonio, por ejemplo Hierro a Camarma Vamos aquí un poquito de todo Polvo energía Vale, continuemos Mmm... No me mola esto No me mola lo de las escaleras Aquí está Lanes Vale ¿Estás bien? Tus pokébones tan débiles y cansados Oh, gracias Me los ha curado todos Eso es bueno Lanes Gracias Eh... Oh, joder Es que esto es un poco largo Esto es un poco largo Azumaril Azumaril Supuestamente debería quitarlo Porque es tipo agua, ¿vale? Debería Vamos a Kilby Confusión me hace daño ¿Vale? Velocidad extrema ¿Cuánto le quitamos? Bastante Me confunde No falles, Kilby ¡No, Kilby! Rueda fuego ¿Cuánto me hace? Lo aguanta Madre mía Menos mal Rueda fuego Menos mal que Kilby aguanta Todo lo que le tiene, ¿eh? Yo es que ya no me he asustado Porque digo Lo tenía que aguantar Si no ya aguantar me da algo Widdle Eh... Sí, durar Muerto Vale Continuemos Cambiamos de Pokémon Ponemos de primeras ¿A quién ponemos de primeras? Ponemos de primeras A Diper A Diper Es que Diper no hace nada, tío Es que Diper no hace nada A Diper, tío Lo tengo aquí por llevarlo, yo creo Team Rocket envía Ni Dokin contra Diper Ni de coña Ni de coña Lo quitamos Y ponemos a... Encinas ¿Vale? Mordisco Y Dunsurf muere Muere Dunsurf Lo matamos Claro está Ahí está Vale Eh... Hay que ir por aquí Nos tienen que dar más cositas, creo Se necesitan dos contraseñas Para acceder al cuarto del jefe Esas contraseñas solo las conocen algunos del Team Rocket Ese me dijo a mí Vale Me lo dijo amablemente, dice Que ya claro Raíz de energía Vale Otro objeto Madre mía, esto está lleno, eh ¡Piedra Trueno! ¡Me cago en todo! Joder, chaval ¿Qué pasa hoy? Es que tiene que tocar Tiene que tocar, chicos Tiene que tocar en algún momento Tiene que tocarnos 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 ¿Esto qué es? Tiene que tocarnos en algún momento, chicos Tiene que tocarnos Está clarísimo Diper He puesto eso, no sé por qué Vale Piedra Trueno Luego le quitaremos eso a Diper No pasa nada, tranquilos Buah, chaval No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí hay un montón de objetos Este me ha dicho que me daría la contraseña ¡Moltres! ¡Moltres! Me va a hacer polvo Sinceramente, yo creo ¿Vuelo? ¿Pisotón cuando me quitan? Vale Viento, hielo Y esto es Pues eso es lo que hace Diper, chicos Eso es lo que hace de momento, eh No hace mucho más Vale Viento, hielo es muy efectivo Pero, madre mía Antonio, ¿cómo aguanta? Surf Y lo matamos No lo matamos Pero de otro golpe, sí Ahí está Antonio está muy chetado, eh Por lo que parece Está bastante chetadito Vale Seguimos con Antonio, sí Más objetos ¡Ultra ball! ¡Toma ya! Protección especial Jijiji La contraseña de la opinión del jefe es Con la Raticate Nos falta otra más, creo Nos falta otra más, chicos Tenemos que conseguirla de alguna manera ¿Quién nos la da? Nos la da alguien No lo sé Nos la da esta chica Hoy no hacemos lo de gimnasio Ni de coña Creo que no da tiempo Conozco yo la contraseña A lo mejor Pero nadie de Bill lo sabrá Creo que sí lo sabes tú Slowpoke Contra nuestro Pokémon Vuelo Bomba Lodo Pum Enfado cuánto me quita Me quita bastante poco Pero es que no le hago nada, tío No le hago nada Rueda fuego No le va a quitar menos Enfado Rueda fuego Rueda fuego Menos mal Diper ha matado a un Pokémon No me lo creo ni yo Ursalin Cambiamos Ponemos a Antonio Nivel Dieciocho Bastante fácil Surf Ya Lanza llamas Ventisca Ventisca Rayo solar Madre mía Es que lo aguanta todo Este Pokémon Antonio aguanta todo Lo aguanta todo ¿Tienes la contraseña? La contraseña de la confinidad de la gente es Con la Slowpoke Pero no te servirás Si no tienes las dos Ya tengo las dos, chica Ya tengo las dos Voy un momento por aquí arriba Porque creo que hay algún objeto A ver Creo que es más recomendable Coger los objetos, chicos Sinceramente Es que Tiene que haber por aquí Una piedra oja en algún momento En algún momento tiene que estar aquí La piedra oja, chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra oja? Uh, espérate ¿Había aquí combate? ¿Puede ser? No sé Puede que sí que haya combate ¡No! ¡Me jodas! ¡Combate contra este! ¡No! No me acordaba No me jodas ¿Hay combate contra este? Water Creo que ganamos de sobra igualmente Pero bueno ¿No te había dicho que iba a destruir Al Team Rocket? Dime ¿Quién era el chico de la capa Que usaba los Pokémon Dragón? Mis Pokémon no ampudieron con él No me importa perder Podría ganarle con otros Pokémon Lo que me molestó Es que es lo que dijo Me dijo que no amo a mí Ni confío lo bastante en los Pokémon Y ahí está Me enfurece haber perdido Contra un Memo como él No tengo tiempo para gente como tú ¡Oh! Menos mal Menos mal lo quería ¡Huevos! ¡Suerte! ¿Qué pasa con los huevos? No entiendo ¿Qué pasa con los huevos, tío? No entiendo ¿Qué pasa con los huevos? Es que no entiendo ¿Cuántos llevamos ya, tío? En esta serie La puerta está cerrada Las dos contraseñas Ahí estaríamos Genial ¿Qué? ¿Quién eres? Esta es la oficina de nuestro líder Giovanni Lleva entrenándose en Rockes Hace tres años Vale ¿Vas a querer que te gane? Sí, ahí está ¡Uh! Cuidado con este Wellington Wellington Como el solomillo Chansey Nivel 22 Vamos con Golpe Drago Aliento me paraliza Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponemos a Encinas ¿Vale? Va a seguir con ¡Uh! Voy a explorar ¡Lo aguanta! Ahí está Encinas Gracias por aguantar, eh Gracias Subimos a nivel 26 Perfecto Va a utilizar a Jut Jut Cambiamos Sí Tiene explosiones de Jut Jut, eh ¿Eh? ¿No ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? ¿No, chicos? No entiendo ¿Qué arma arma? Excavar Vale Usamos cuchillada Cuchillada Y lo matamos de un golpe Madre mía, qué arma Onix Cambiamos Sacamos a Antonio Y de un surf Deberíamos matar a ese Es la primera vez que sale Onix en la serie, eh, chicos Hay que darlo en cuenta Nivel 27 con Antonio Lo ganamos No puedo dejar que me afecten Tengo que informar a los otros Vale Bien Y este me da la contraseña La contraseña es ¡Viva Giovanni! Mmm Cómo me acuerdo de todo, eh, chicos Tengo una memoria Que flipas Aquí hay un objeto ¿No? Bah, pensaba que sí Había un objeto Vaya mierda Pero ahí abajo sí que hay un objeto ¡Eh! ¡MT-46! A ver si es algo Madre mía, nos han tocado Todas las piedras posibles Tío, no me toca la que necesito Es increíble ¡MT-46 base o dulce! No, esto no Esto no lo necesito ahora mismo Esto no me mola ¿Tú me vas a dejar irme? ¿Sin luchar? Sí ¡Mua! Cómo me lo he saltado, chicos Eh, va a ser imposible Hacer lo del gimnasio En este capítulo, chicos Yo pensaba que me iba a dar tiempo Pero En tres minutos No lo hago Ni de coña, eh Ni de coña lo hago En tres minutos Creo que no Vale, pues por aquí Era por aquí Abajo Vale, hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Y ya podremos entrar Ahí está Puerta abierta Joder, qué pesados son Qué pesados son los del Team Rocket No me dejan tranquilo, chicos Vamos a ganarles Lanes, tú puedes Yo con esta Y tú con la otra Nivel 23 Eh ¿Por qué tengo tan mal Pokémon? No lo sé Eh, están un poco jodidos Nuestros Pokémon O me da a mí la sensación Sí, me da a mí la sensación Rayo Burbuja Es efectivo Eh, vamos con Ventisca No lo falla Y lo matamos de un golpe Vamos, Antonio Tú puedes Whopper Whopper Hay un Whopper Surf Pum, muerto Electro Electro Con otro cuerpo Deberíamos hacerle algo Guerra Metal Pum Y pum Muerto Ahí estamos Perfecto Qué lastimado Debería curar mis Pokémon Sinceramente Debería Hemos derrotado a todos Del Team Rocket Ahora tenemos que matar A los Electro La cuestión es que Mis Pokémon no están Realmente muy bien Creo que igual Debería poner a Camarma de primeras Y aquí podemos capturar También un Pokémon Si es bueno Es un Electro Ni de coña, tío Paso Buah Tengo que matarlos De todas formas Vaya mierda Tengo que matarlos Pensaba que no Cuchillada Garra Metal Cuchillada Muerto Me da un montón de experiencia Voy a subir a nivel 31 Casi fijo Casi de fijo Que subo a nivel 31 Protección Uy, cabrón Pum Protección otra vez No te protejas de mí En ese capítulo Ya no podemos hacer el gimnasio Chicos Que pena Yo quería hacerlo Quería hacerlo Sinceramente También me hubiera gustado Conseguir No sé Una piedra hoja Por fin se han detenido De esas extrañas señales El lago vuelve a la normalidad Eres increíble Muchísimas gracias Adrián Benítez En nombre de todos los Pokémon Así toma esto Me voy a poner aquí Pero yo no lo necesito La M206 Que es Torbellino Vale, bien Nos vendrá bien Para seguir la aventura Vale Pues hasta luego Vaya mierda, tío O sea Nos han podido tocar aquí de todo Vale, aquí hay Pokémon Primer Pokémon es un Koffing Creo que esto no está randomizado No puedo ir No puedo ir Segundo Pokémon es un Voltor Muerto Vale Matamos Y nos vamos de aquí Vale, pues Que le vamos a hacer Una piedra hoja, tío Que mala suerte, chicos Que mala suerte Que mala suerte Como tengo tanta mala suerte 20 minutos de vídeo Y ya podríamos entrar al gimnasio Que lo haremos en el siguiente capítulo Pero no me voy a quitar la gorra, chicos Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es que Hmm Vamos bastante bien Camarma es verdad Que ya no puede luchar más Hasta el líder Tenemos a estos Pokémon La de Luz está un poquito bajo Y Diper pues es un poco La prostituta de Meos Ahora mismo Porque No aprende nada Es que tenga una la caza Como prostituta de Meos Esto es Surrealista Pero bueno, chicos En el siguiente capítulo Venceremos a Fredo Sin perder ninguna vida, eh Sin perder ninguna Yo creo que no Creo que no vamos a perder ninguna Y si no, una No, ninguna Ninguna Ya sabéis Podéis dejar un buen like Un comentario Para saber No olvides suscribiros al canal Para no perder Ningún nuevos vídeos Y darle a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!